El que presiona nunca, nunca persuade. Hay algo que muchas veces la gente se equivoca pensando que presionando, presionando voy a persuadir y es totalmente lo contrario. La mejor forma de cambiarle las ideas, de cambiarle la cabeza a alguien no está en presionarlo, sino está en dejar que esa persona actúe y piense como ella quiere, pero darle el control a ello. Déjame que te muestre porque mucha gente cree que es eso y si no cambia, si no cambiamos eso, si no cambiamos la forma de presionar a alguien para persuadirlo, nunca lo vamos a persuadir. Tenemos que cambiar esta parte y es mucho mejor y mucho más efectivo para vos bajar las barreras de la persona para que tome acción, remover las trabas para ayudar a esa persona a que realmente pueda tener control en lo que ella o ella quiere hacer y eso vas a persuadir, ahí vas a persuadir. Ese es el primer punto, siempre en vez de estar presionando, lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que a esta persona le está trabando? Tomar acción, ¿cuáles son? Puedo bajar eso, puedo ayudar, puedo dejar que pruebe mi producto, que pruebe mi servicio y después le pido, ¿para qué? Para bajar las barreras de que la persona no pueda tener acción. Entonces, de ahí dejo. Segundo punto que quería compartir con ustedes, tengo que dejar que la contraparte, que cualquier persona que esté trabajando conmigo, tengo que dejar que esta persona tenga el poder, tenga el control. Todos estamos cómodos hasta que alguien nos saca el control. El control, el sentirnos en control es algo importantísimo para el ser humano. Entonces, tené cuidado cuando vos estás hablando, vos estás trabajando con una persona y a esa persona no le estás dando la posibilidad de tener su propio control. Eso siempre hay veces que, bueno, si yo le digo, no, esto tenés que hacerlo sí o sí, le estoy sacando el control. Un ejemplo que te va a servir mucho es que siempre dale opciones. Dale opciones en una forma de que vuelves a dar una opción A, B y C. O, por ejemplo, la opción A hace tal cosa, la opción B es tal otra. Entonces, le das a la opción para que la persona se sienta más cómoda en que ella está decidiendo, en que ella está. Y por otro lado, te va a ayudar muchísimo porque imagínate si yo te doy, si yo te doy mi propuesta, ¿no es cierto?, de avanzar en este curso de negociación. Yo te digo, A es con todo en vivo, tal cosa, tal otra, vamos a trabajar todo. Y B es una opción más acelerada, más avanzada, vas a trabajar conmigo, en coaching, y esto y lo otro. O sea, vos ya pasaste de decir, hago o no hago el curso, a decir, hago la opción A o la opción B. Entonces, eso te ayuda a persuadir. Pero yo te estoy dando todo el control a vos. Entonces, acordate de estos puntos. Son importantísimos siempre que estés trabajando. Mucha gente cree que cambiarle a alguien la cabeza es como las bolitas de mármol. Viste cuando vos tirás una bolita de mármol que vos apuntás y tirás las bolitas y van en la dirección que vos querés. Bueno, en el ser humano no pasa eso. En el ser humano, si yo quiero que el ser humano vaya en la dirección que yo quiero y yo empujo, el ser humano, por lo general, contraataca. El ser humano te va a decir, el ser humano te va a decir, bueno, pará, no me empujes. Entonces, eso no es la mejor forma de cambiar las ideas, de ayudar a una persona a que persuade, a que trabaje conmigo. No lo olvidemos nunca. La importancia que tiene, acuérdate de esto, es que si yo quiero persuadir a alguien, si yo quiero cambiar las ideas de esta persona, no tengo que empujar. Empujar es empujar, insistir, es lo último que me va a generar un resultado. La mejor forma de empezar a trabajar para generar resultado es justamente remover todas las trabas que hacen que esta persona te diga que no. Remover las trabas, pensá en eso. Esos son los elementos más persuasivos que vas a conseguir.